En esta partida no le doy 3 meses Pero igual si 3 cuelgues Así que venga, vamos a verla Let's go Hola a todos, entonces ¿cómo estamos? En fin, habéis visto un poquito, ¿no? Eh, je Pasamos de un posible exponiendo A principios de año, finales del anterior En el que yo tenía un montón De exponiendo que hacer Los he ido retrasando porque solo tenía Solo tenía uno hecho y es precisamente El Otaku Fansite, ese es el exponiendo que ya tenía Grabado y editado y todo El resto de exponiendo Solo tengo, digamos, la materia prima De donde sacar el exponiendo Gente que me dice, oye, ¿sabes qué te han dicho en el minuto Hora 5, minuto 3, te han dicho no sé qué, no sé cuánto Porque yo no me puedo poner a mirar Todos los directos de la peña que me critica porque En fin, tengo cosas mejores que hacer que ver a un Enajenado mental estar Criticándome, ¿entiendes? Porque bueno, en fin, yo, como comprenderéis Yo hago mi contenido para mi público ¿No? Y hago mi contenido Mi show, mi entretenimiento El resto Pues claro, obviamente Si no dan de sí ¿No? Pues tienen que hablar de otros Para tener audiencia Yo no lo necesito Y bueno, obviamente ¿De quién vas a hablar, no? De los grandes Vas a hablar de la gente grande Para tener audiencia Nadie va a hablar del tío que tiene 5 views ¿No? Vas a hablar de un referente en la comunidad Vas a hablar de un De una estrella, ¿no? Y por eso se habla tanto de mí Y... Y es lo que hay, ¿no? Pero bueno, oye Es el precio de la fama Y del éxito ¿No? Tendrás gente que te... A quien le gustas Y a gente que te odia Es lo que... El precio de pagar, ¿no? Pero bueno Primero hay que llegar a donde estoy Y... Con Otaku Pues claro Ya sabéis que hubo un exponiendo Como en Rifirrafe Antes éramos panas Hubo ese Rifirrafe Vídeos en los que Bueno, pues se pasó un poco de la raya Yo tuve que hacer un exponiendo Para defenderme Sabéis que mis vídeos de exponiendo Son en defensa propia Todos mis vídeos de exponiendo Son para defenderme Cuando una persona Consiguió que se está pasando De la raya conmigo Yo pongo un vídeo Y me defiendo A veces... El 90% ha sido para defenderme Algunos han sido para atacar Rollo... Eh... No para atacar Sino para defender Realmente a la comunidad ¿No? Como lo de exponiendo a Samantha ¿No? Era una hacker Estaba hackeando La gente la idolatraba Yo dije Comunidad Tenéis que entender una cosa Estáis idolatrando A una hacker Y os pongo todas las muestras Y a día de hoy Esa persona está metadísima De todos lados Demostré que era hacker Y abrir los ojos a la gente También abro la gente Los ojos de la gente Que... Eh... Bueno, pues cuando alguien te dice Te va con discursos De... De moralidad Y de hipocresía ¿No? De... Ay, no Yo no sé lo que es un DS Porque yo como nunca tuve Leo Nunca me lo comí Y luego vemos como si Realmente se comen DS Porque si tuve Leo ¿No? Eh... Pues expongo también esa... Esa hipocresía ¿No? Esa doble cara Y esa mentira ¿No? Eh... Que se propaga por ahí Haciéndose los paladines Del DVD Y luego pues son La misma mierda que todos ¿No? Eh... Por ellos ¿No? Si consideran que Hacer esas cosas es mierda Y luego lo hacen Pues como comprenderéis Yo expongo ¿No? Eso porque yo voy de cara Yo digo mira Yo juego así porque considero Que es la mejor forma También los competitive player Lo consideran Y la gente con experiencia Y con un poco de De frente lo consideran También que es obvio Que hay que jugar De ciertas maneras ¿No? Para intentar ganar Y... Hay gente que quiere Pues no sé Imagínate un mundo De fantasía Y de piruleta Y... Y venden una moto Que luego no siguen ¿No? Venden una moto Que luego ellos No compran Así que nada No me enrollo más Como digo Momentos de mucha tensión Luego por Twitter Cosas muy desagradables A mí obviamente No me gustaron Y a día de hoy Tampoco hago la vista gorda Porque la cosa Este más calmada No quiere decir Que yo haya olvidado Ciertos tweets Muy desagradables Y desafortunados Hacia mí Pero... Bueno Si también La otra persona muestra Un poco de buena fe Y la otra persona O sea Tiene un acercamiento Y la otra persona dice Oye pues mira Me equivoqué Esto lo hice mal Un pum Me calenté Pam pam Prefiero que ahora Pues sea de otra manera Y tal Pues yo tampoco soy Una persona rencorosa Y siempre lo he dicho Me gusta Más incluso la gente Que me suscribe al canal Habiendo pasado por ser hater Y dice mira Me he equivocado Y en la gámara Y me pasó con muchas personas Incluso personas que estaban En canales de odio Han venido a mí Y han dicho Mira me he dado cuenta De que lo que hice estaba mal Me arrepiento Te pido perdón Y... Y ojalá que todo bien Y es gente que Yo tiendo la mano Y digo yo bueno vale No pasa nada Si tú realmente estás Arrepiente Tampoco soy gilipollas Y yo así Ahora somos panas Ja ja Venga 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 a mi casa Y comamos torcitas Tampoco es eso Vale Tampoco es eso Pero cuando la otra persona Muestra ese Esa Muestra que ha recapacitado Y que ha visto un poquito La luz Pues a mí eso me gratifica Porque bueno Veo que la gente Se da cuenta también Y ve que no todo es Pues eso O... Que se han pasado Que se han pasado de la raya Y que las cosas Y que las cosas No son así Así que bueno Eso al final Pues también es un Es motivo de júbilo Así que quizá Es exponiendo Que ya estaba hecho Pero bueno Ya no tiene sentido Ha pasado muchísimo tiempo No es que no sea verdad Las cosas que decía en él Ese vídeo Pero bueno Creo que ya es un poco Fuera de tiempo Y de lugar Así que como veis Ahora mismo pues Estamos en otro rollo En otro ambiente La gamer Ya ayudó mucho también El estar en persona Y eso Ojalá no hubiera falta Ojalá no hiciese falta Estar en persona Para ser mejores personas Para poder ser mejor persona A través de la pantalla también Y no solo a través De conocer el tú a tú Pero bueno Mejor eso que nada Así que me quedo con eso Me quedo con Con ese pasito hacia adelante En la paz En la concordia En la comunidad Porque al final Esa foto que tenemos En Twitter De todos juntos Es un poco eso Es un poco El lado bueno La cara buena De la comunidad Y el futuro Y lo que podría ser Desde hacía tiempo Y lo que debería de ser Y lo que es bueno Ahí se nota Un poco Donde estamos La parte buena Y que nos distanciamos Nos alejamos Y nos distinguimos De las cloacas De la comunidad Dicho esto Vamos a ver Y disfrutar De esta partida En la que Es una partida En la que yo no sabía Que era Otaku Me lo dicen Al final de la partida De hecho Él tenía el modo Streaming puesto Y yo no podía ver Su nombre Él tampoco podía ver El mío Porque yo era Kille Pero a él se lo chivaron A él al principio La partida Cosa que le molestó Bastante Y a mí también Me hubiera molestado Ahí estoy de acuerdo Con él En que Cuando tú dices Que hay otro streamer En partida Juegas ya con un poco De tensión Y te condiciona Un poquito A la hora De tú decir Bueno pues voy a De una manera De otra Voy a decir una cosa Voy a decir otra No porque todos Decimos Ahí va Y claro Porque solo estamos Diciendo a un muñeco Pero si sabemos Que es un streamer Pues igual queda un poquito Más feo decirlo Pero bueno Cuando no lo sabes Pues tampoco pasa nada O sea aunque sea un streamer El que es al otro lado Si tú dices Me cago en tú No sé qué Pero no sabes que es él Pues bueno Y ya sabes que es él Y ahora si todo lo dices Ahí queda un poquito Más feo Todos somos Aquí nadie Somos monjas Y todos podemos Se nos puede ir Un poquito más la boca Cuando nos estamos Acentando a un muñeco A un NPC Así que nada Bueno Espero que disfrutéis De la partida Hay partes Se ven imágenes Y partes De las dos De los dos streams Y pido máximo respeto También Para la otra persona Porque al final Estamos creando contenido Y estamos creando entretenimiento Y esto no es Un partido político En el que se vaya a decidir Aquí El futuro De los jóvenes Ni es tampoco Un Partido de fútbol ¿No? Donde nadie vaya a cobrar Una prima extra Por Por ganar O por perder Es puro Y total Entretenimiento Para que nos lo pasemos bien Y para que disfrutemos De las partidas Y del show Que cada uno hace Así que Ya digo Que máximo respeto Aunque luego Cada uno pide Lo que sea De cada uno Y cada uno es libre de ello Pero Al menos en mi canal Me gustaría que respetarais Al menos en el mío Yo sé que en otros canales No digo en este caso particular Pero en otros canales No se respetan A los demás Pero en mi canal Siempre pido máximo respeto Para Especialmente para la gente Pues que Intente hacer el bien Así que No me enrollo más Venga Ved la puta partida ya Y dejadme en los comentarios Que opináis Y cuidadito Porque mañana Hay otro Si este es épico Por el trasfondo que tiene El de mañana es Muy épico Por La cantidad de horas De la gente Porque es una premada Entera De Megatops Jugadores Y streamers Que absolutamente Todo el mundo conoce Algunos en la comunidad hispana Y otros en el mundo entero Así que venga Vamos allá Y disfrutarlo Porque va a ser una manita pasada De tanto este como el de mañana Estad atentos A ver si adivináis Quienes son La premada de mañana Antes de que arranquemos Con el vídeo Lo último que os quiero decir Es que os deis cuenta Un poquito La perspectiva Como cambian Que veáis La partida Desde mi punto de vista A desde el otro ¿No? Como vais a ver Como Lo que he parado Para mí es simplemente Moverme alrededor O sea Colgar a alguien Lanzar un hacha Para Para bloquear el motor Están todos ahí Todos Te bloquea el motor Aprovecho para romper una puerta Bum Veo a otro Voy a por el De golpeo Aunque se vaya Miro para otro Y veo a otro Es decir Son situaciones En las que tú Estás jugando No estás ahí Mirando para el killer O queriendo campear Pero es que Si te dan situaciones En las que prácticamente Si te vas Es que eres tonto Porque tienes un tío Colgado en el cirque Y te está viniendo gente Entonces O tienes algo que hacer Ya sea Puedes quitar una puerta O cualquier cosa Entonces Para que veáis La diferencia De un punto de vista A otro Lo que cambia Una partida ¿Vale? Y obviamente Cada uno mira Por su beneficio ¿No? Si os fijáis Los supervientes Iban todo el rato juntos Preparan los tres Un motor En el nacional Se bloquea Los tres vienen a rescatar Uno por un lado Otro por otro Luego al final Cuando rescatan Se juntan Y están todos En el mismo sitio Fijaos Todos en el mismo sitio Intentando levantarse Corriendo a la misma dirección Claro Yo no tengo otras opciones ¿No? No tengo otros objetivos Que no sean Estar en el meollo Del asunto Echad un ojo Y percataos de eso A ver si os dais cuenta Vamos con el vídeo Siempre fueron así En primer lugar A ver Yo recuerdo En Poppy Playtime Yo recuerdo A... Ah bueno Hablamos de juegos ¿No? Claro Hablamos de películas Antiguas Como por ejemplo No sé Freddy Krueger Y la verdad es que Freddy Krueger La ves hoy en día Las primeras Dan bastante asco Han envejecido Horriblemente mal Freddy Krueger Ves ahí un tío Estirando los brazos Haciendo Y es horrible A nivel efectos especiales Y a nivel todo ¿Sabes? Hola Ups Bueno Mucha fe Y poca puntería Quita Deja de coger cosas ahí Aquí que la pillamos En la nada Os desechéis Derecha A ver ¿Por dónde vas? Ahí ¡Bum! ¡Bum! ¡Perfecto! ¿Qué tal? Voy a pararte Vale No veo blanco Así que Nos vamos Sale el tío Guasón ¿Cómo estamos? ¡Cruc! Ahí está Es lo que quería Lo único malo de su skin Es la mochila esa Que tiene en la espalda Para mi gusto Lanzo hacha Y con interruptor de hombre muerto Aunque no tenga movilidad Tengo un hacha Que viaja ¿Vale? Mi hacha tiene movilidad Este es el motor Que estaban haciendo ahí No lo van a hacer Voy a abrir aquí ya Me gusta esa pared ¿De qué me lo conseguiste? ¿Cuál? La del... La cazadora Comprándola ¡Uy! Ay, Dios mío Imagínate jugar de killer, tío Y tener que jugar así ¿Sabes? Es que para esto Prefiero que banen a estos killers, tío O sea, que no puedan existir De asesinos que campen así tan fuerte Me parece ridículo, tío ¿Para qué entro a jugar una partida? Sí, luego me voy a quedar En un metro cuadrado jugando No le encuentro el sentido ¿Ok? ¡Puto rey del mambo! ¡Pip, pip, 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 pip! Ok Be careful with me If you are in my lobby You are dead Face, cap, and tunneling Very low skill Shut up And enjoy the hook Ok, again Go loss again You're much Oof Boom, look at this This is a skill Ok Ok Me he curado de que ya moría ¿Eh? El detective es un ruso Bueno Ruso, no, va a morir A ver, me gustaría La verdad, bastante Haber matado a la primera No vayáis Ya sabéis lo que digo siempre Que no vayáis a los chats Ni a nada Aquí Nos quedamos aquí Y listo Keep crying Ok Keep crying In the lobby I am still playing I am winning Ok But you can keep crying And using hormone map For yourself And losing Imagine crying In a survivor side game Derecha Izquierda Uy, uy, uy Doble check Pómbala Casi le doy Porque va recto Que pida de las personas Que le dan ataques de ansiedad Pues que pobres Pobres personas, ¿no? Que ojalá no le diesen Que que te diga No te lo crees de tu, bebé Ay Otra Otra Tiene toda la pinta Uuuu Suelta eso Los tres ahí Los tres ahí Y Todos Con su idea Frustrada Bueno Buah 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 Le ha metido un hachazo A uno Al del fondo ¿Tú? Criminal Criminal Ah, es verdad Habéis ganado Habéis ganado Una predicción, ¿no? Cierto Ahí, ahí, inténtalo Muy bien Precioso Aquí tenemos Aquí tenemos el Treyen Que den gracias A que el que está A una muerte A un cuelgue Sigue vivo A ver A ver, que soy tonto ¿Qué seguro es aquí? Por favor Soy tonto Que no seguro es aquí Soy tonto, ¿no? Yo soy tonto, ¿verdad, gente? A ver Prueba de tonto Sí lo soy Porque vamos Eh, ¿por qué no aseguráis aquí? Porque me fui Estoy tonto Estoy tonto Tengo dos tíos A esta vida Y los dejo vivir Ala, agáchate Los agachaditos no saben bailar Venga Uf, alala Aaaa, salvaje Salvaje, gente Muy salvaje, gente Lo levantan, ¿eh? Muy salvaje A ver Uy Salvaje Salvo aquí Así cojo hachas, ¿ya? Hola ¿Dónde estaba aquí lo de coger hachas? Ah, estamos jodidos, tío Porque nada más que queda allá David y yo Hola Hola ¿No había aquí un...? ¿No? Para asustarlos, ¿sabéis? Ay Los asusto de esa manera Y se mueven Me sale el interruptor Ah Vale, mira Se ha movido aquí Vale, me han hecho ese Y he salido aquí ¡Gagina McFlyer! ¡Ocho veces! ¿Cuánto tiempo? ¡Mamena! Mil millones de gracias, ¿verdad? Por ese apoyo constante Continuo Y a nada de crear un mini alfa, ¿no? De que nazca y un bebé Alfa Gracias, ¿verdad? A ver Tengo un problema No encuentro al tipo ese No se puede esconder tanto ¡Uf! ¡Uf! ¡Córtala! Son de mucho, ¿eh? ¿Hola? ¿Vale? ¡Melo mal que vea a alguien! ¡Ah! ¡Madre! ¿Me repararán lo otro que queda? Podría ser, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Mamena! ¡Me pueden reparar el motor que queda, eh! ¡Uf! ¡Vale! ¡Y ahora quiero el último! ¡Quiero the last one! Hay chispas, ¿no? Hay chispas Hay chispas en aquel, ¿eh? No hay nada Chispas ¡Oh, chispas! No puedo dar trampilla, gente O sea, no puedo dar trampilla No puedo jugarme la trampilla Chispas Y... 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 Tocar Y... Patear Ya están Tienes que patear sí o sí Tengo que patear sí o sí para erupción Acabo de ver un lindo gatito Tiene pies ligeros o algo de eso Si lo levanta Me la pueden liar de nuevo Vale Me la pueden liar de nuevo Los nombres Cuidadito Me la pueden liar Gente Este tío es muy escurridizo gente Acabo de ver un lindo gatito Acabo de ver un lindo gatito Acabo de ver un lindo gatito Y me au Y me au Problema de haber tirado a esta Que se muere ya El service game No da igual la trampilla más que nada Para no dar vueltas una hora A mí las vueltas me dan igual Lo que no quiero es que me reparen el motor Pero voy a tener que colgarlo Porque el otro Porque se le va a morir O sea voy a ganar más tiempo Colgándolo Buño se ha curado Vale pero sé dónde está El gancho O sea el perdón El El tótem El tótem está por aquí Que lo oí No Lo han cambiado Fume Fume yo Tronco labi Luis ahí Luis ahí Buah Coño Sí que estaba por ahí ¿Vale? Vamos Hijo puta Hijo puta Ah quiero hacerle el mori Claro que lleva el La ofrenda esta De amarilla Que no que no que no Aquí no hay moris Que te esperas tú Hijo puta El puto Godzilla Soy el puto Godzilla Bueno ya Yo ahora estoy como Me estoy haciendo El puto Godzilla Te pego con la cola Pero esto es una puta coña Ya llevo las tres partidas Igual Pero estáis viendo esto Pero estáis viendo esto Que llevo tres igual Tres salidas Por un otaku Lo intento bien Que al otaku Alguno de estos Pero que llevo Tres partidas igual Gente Que esto es una puta locura Lo de la trampilla Ya está siendo clamoroso Que ya pasó antes también Te pego con la cola O sea que quería que se me escapaba Os juro que quería que se estaba escapando aquí Quería que se estaba escapando Mira aquí estaba preparadísimo La cola La cola La cola La cola La cola La cola Pola 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 Estaca Cabrón Los putas bien pagos Me toco con tu reviento Cabrón Que me han dejado de campear ya desde el principio Hostia puta Espera, cabrón Hostia, la trampilla, tú, que ha salido al lado A ver, espera, que me lo pierdo ¿Qué está, coño? A ver Mira, mira La trampilla Le ha hecho el morir en la trampilla Le ha salido debajo al David, ¿no? La trampilla, tío What the fuck Claro, yo nunca sabría que es en fuego Pero porque me lo habéis dicho vosotros Ha hecho bien, la verdad O sea, para el objetivo que él tiene es lo que hay, tío Para el objetivo que él tiene es lo que hay Aquí lleva flagelante Deadman switch, candado, intervención Claro Es que los motores O tienes unas hachas súper, súper tochas de hantres O los motores te huelan, claro A ver, yo lo que pido, tío Para los otros streamers, al igual que yo Tenemos que considerar Que somos gente que estamos, pues, trabajando Que estamos haciendo nuestro contenido Y que estamos intentando, pues eso Disfrutar de él de una forma o de otra ¿No? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Gracias!